mira yo comencé a reaccionar a esto hace seis meses ellos hacen torneo tras torneo cuando no es este lo están haciendo con mujeres este es la final fíjate no 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 ya este torneo terminó pero como yo me lo perdí completamente por lo de la pmp l pms y todo eso entonces yo vine para acá y estoy viendo aunque sea los tres días de final y este es el segundo día pero lo que yo me recuerdo de cada uno es la mala recuerdo que nos matamos viendo a raíz y a 7 una movimentación ya ha caído yo creo que si los 4 de asia te hubiese sentado vivo yo creo que la ganas a partir pero ponga me arreglo ponga me arreglo ay cuño mira mira este brk yo me recuerdo cuál fue el último torneo que yo vi no sé si fue la américa selene league o fue un torneo antes de ese que yo vi que estos muchachos siempre estaban llegando a los últimos de la partida y llegaron a ganar varias partidas yo creo que este equipo viene a un fire y no lo conozco a ninguno este cuadro estos muchachos y ya diablo se acabó rapidito ya me quedan dos solamente eran dos solamente pero ese es el cuadro de brk loco yo creo que va a venir potente hoy y arrego con seis papá te recuerdo el recuerdo que no trae ese nombre el recuerdo de un robo por ahí el robo el robo la vaina de fulano grito yo lo sé yo lo sé